¡Suscríbete al canal! ¿Te da pudor que te digan eso cuando te dicen que les gusta mucho cómo actuás? No, no, no. Menos mal. Me gustó mucho lo que haces ahí. Muchísimo. Al contrario. Siempre es muy estimulante porque, bueno, porque uno hace las cosas... No, en mi caso, no porque necesariamente piense en lo que se espera de uno cuando uno hace una obra, una película o un programa de televisión. Porque yo siempre lo digo, son cosas que al primero que le producen placer es a mí. A mí me gusta mucho actuar. Entonces, no es que lo hago solamente para... Digo porque hay colegas que sí, que responden a un tipo de público, que no hacen determinados personajes porque el público espera de ellos otra cosa. No es mi caso. O sea que cuando las opiniones buenas, los buenos conceptos en relación con lo que uno hace son buenos, los recibo con enorme cariño. La obra es súper interesante, además de las actuaciones, la de Luis y la de Javier Lorenzo está con vos, ¿no? Javier Lorenzo está conmigo. Es un encuentro que se produce ya cuando Freud está en Inglaterra, en Londres, entre el propio Freud y un académico religioso de apellido Lewis que lo va a ver a Freud. No sé si querés contar algo más de la trama o no se spoilea. Sí, sí, mira, es un encuentro que si bien no se sabe que haya sido verdad, verídico, que el encuentro haya sido entre Freud y Cliff Stapples Lewis, que por ahí la gente dice, uy, quién es, quién es. Bueno, es el autor de las crónicas de Narnia, por ejemplo, entre muchas otras cosas, periodista, universitario de Oxford, muy conocido. Un groso total. Sí, 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 escritor, bueno, del grupo de los Inklings con quien compartía, por ejemplo, con Tolkien, religiosos, católicos. Qué buena banda esa, ¿eh? Sí, claro. De Lewis Tolkien. Sí, sí, claro. Un grupo extraordinario que produjo una obra sensacional. Pero si bien el encuentro no se sabe si fue exactamente con él, sí lo que se sabe es que Freud gustaba de entrevistarse con gente que no pensara como él. Y de hecho están documentados muchos de estos encuentros que él tenía. De hecho está documentado el encuentro entre Freud y un catedrático de Oxford, escritor, periodista, pero no está el nombre en esa documentación. Ah, ok. El autor, que es norteamericano, Mark St. Germain, toma por buena la idea de que la entrevista fue con él. Y todo lo que se dice en la obra, todo, absolutamente todo lo que se dice en la obra, es cierto. Es cierto que Lewis era un admirador de Freud, que lo seguía, lo leía, y que un día, tal como lo dice ahora, en el sidecar de la motocicleta de su hermano, se convierte al catolicismo. Como ateo y redento, aparentemente, no. Se redimió en el sidecar de la motocicleta de su hermano, paseando por unos bosques. Todo lo que se cuenta, lo que cuenta Freud en relación al enano que lo salva en una de sus primeras operaciones, todo su vínculo con su hija, Ana, psicoanalista también, especialista en niños, todo lo que se cuenta. El año y cuatro meses que vivió en Londres, todo eso es cierto. Como es cierto que atravesó un cáncer de laringe los últimos 15 años de su vida. 15 años es muchísimo, una persona donde la palabra era el eje fundamental de haber descubierto el inconsciente. Y a partir de eso, todo lo que significa la palabra en un hombre como Freud. Y esas cosas de la vida, como Castelli, la voz de la revolución, cáncer de lengua muere, Freud muere con un cáncer de laringe, del cual él no tomaba otra cosa que no fuera aspirina para paliar su dolor. Más allá de que algunos te dicen, sí, pero Freud tomaba cocaína, sí, Freud tomaba cocaína, porque en su momento se recetaba, y se probaba, como hoy día se prueban un montón de drogas, pero no para paliar el dolor que le provocaba semejante cáncer. Estamos hablando con Luis Machín, estamos hablando sobre esta gran obra que es la última sesión de Freud, que está en el picadero, los viernes a las 20 horas, los sábados a las 20 horas y a las 22, y los domingos 18, 30 horas, se las súper recomiendo. Hay algo que hace Luis con todo esto de lo que es el cáncer que tiene Freud, que te juro que me parece muy impresionante cómo lo interpretás y cómo haces sentir al que te está viendo el padecimiento y el dolor que está atravesando Freud, pero a su vez también la fortaleza que tiene por ese deseo irrefrenable de expresarse. Sí, absolutamente. Y esto es así. A mí también me pareció que eso debía estar muy presente, tenía que estar muy presente. Con la dificultad, por ejemplo, que es una dificultad técnica, a mí me gustan esos desafíos que se tienen que entender, porque uno está haciendo teatro. Y tampoco uno puede pasar por arriba semejante dato. Hay algunas grabaciones, por ejemplo, de Freud que dan vueltas, que en YouTube está todo. Hay unas grabaciones de Freud hablando, que yo las escuché, por curiosidad, incluso. Yo esta obra la hice hace 12 años. ¿Pero hiciste el otro personaje? Hacía Luis, sí. Y siempre me resultó muy atractiva la personalidad de Freud. O sea, que no es que... Después, a medida que fueron pasando los años, me dio más ganas de hacer Freud. Claro. Que es un pensamiento que yo siento más cercano, ¿no? Pero no quería soslayar el hecho de que él emite desde sentirse muy mal. Estas grabaciones me dieron a mí un puntapié como para abocarme un poco a eso. Y es que a él se lo escucha, hablando en alemán, por supuesto, con mucha dificultad. Claro. Entonces uno imagina, porque esto sí ya forma parte de la imaginación, más allá de que hay algunos registros sonoros, de que debería ser un impedimento bastante poderoso, ¿no? Bastante... Algo que sortear de mucha dificultad. Entonces lo tuve muy en cuenta a la hora de la composición. Y eso está, es esto un poco lo que me estás diciendo vos. Totalmente, y se nota y se nota un montón. Estuvimos hablando con tu entorno cercano, por supuesto, Luis, haciendo una investigación, y nos enteramos de algunas cosas que tienen que ver con tu personalidad, que hay que analizar, hay que ver por qué te pasa. Sabemos, por ejemplo, que no te llevas bien con los arreglos de la casa, que te ponen voluntad, pero que te enojan mucho. Sí, algunas cosas me sorprendí. Cuando me mudé, ahora hace tres años, estoy viviendo en colegiales, cuando me mudé había algunas cosas aparentemente menores que hacer, pero que para mí me resultaron una odisea. Como, por ejemplo, poner una canilla, sacar de un flexible, del lavadero, y poner otra canilla para poder llenar la pelopincho, por ejemplo, ¿no? Porque no se podía llenar con la canilla común, sino que había que ponerle... Bueno, y me descubrí haciendo eso. O sea que yo creo que eso tiene un enorme valor en una persona que tiene total... Totalmente se declara, como yo lo hago, totalmente inútil para eso. Yo soy completamente así. De hecho, para mí, eso que vos dijiste, tiene la misma dificultad que si me decís, tenés que armar un cohete para enviar al espacio exterior. O sea, para mí es el mismo nivel de dificultad. Esa es mi relación con las tareas domésticas, hogareñas de refacción, o ese tipo de cosas. Sí, no obstante, soy bastante obsesivo con esas cosas. Entonces, cuando viene la persona que es la encargada de eso y que conoce, soy bastante hincha pelotas en cómo queda, en dónde está la perilla, y si la perilla no podría estar un poquito más para acá. Algo de lo que no me enorgullezco. Evidentemente, mi familia tampoco. Porque ya sabés que ese dato tiene que haber llegado por ahí. Núcleo duro, duro. Núcleo duro, duro. Tenemos un momento en esta entrevista que está todo confirmado, todo cierto. Algunas cuestiones que han atravesado tu vieja que te tenemos acá. Queremos compartirlas con vos para que vos nos digas a ver cómo han sido, a ver si han sido tan así. Luisito creció en una familia muy futbolera liderada por su abuela Barra Brava de Ñol. Su papá quería que fuera jugador de fútbol como él, pero Luisito solo jugaba por la pizza que le daban tras el partido. ¿Esto es así, Luis Machín? No exactamente así. No es que jugaba por la pizza. Eso suena... Van a manifestarse por el chori. No, no, no era así. Era mi tía Nelly, no era mi abuela. Era mi tía Nelly, una de las hermanas de mi papá, que era de la Barra de Newell's. ¿Una de tus tías? Yo la comparación un poco la hago con lo que era la gorda Matosas a la hinchada de River. Claro, sí. Sin conocer tanto la vida de Matosas, pero sí la de mi tía. Mi tía era un personaje folclórico muy particular de la hinchada de Newell's. Ella se colgaba... Era una señora entrada en kilos importante, pero se colgaba del para avalanchas y se agarraba de la bandera y gritaba, tenía una voz finita que era muy graciosa. Y para mí, que yo era chico, ese personaje era para tenerlo en la casa, que de hecho era lo que un poco yo tenía porque visitaba asiduamente mi casa, la tía Nelly. Pero bueno, mi papá eran muy fanáticos de Newell's, cosa que yo no heredé. Eso es cierto, yo no heredé esa pasión futbolera, si bien yo soy de Newell's y me pongo muy contento cuando está por salir campeón o cuando sale campeón. Y además viste en Rosario hasta los veintipico. Hasta los veintitrés, exacto, sí. Pero nunca fui un fanático. Claro. De hecho, los fanáticos de Newell's me tienen como un poco relegado. Como un tibio. Claro, viste, porque no es como Pachu Peña, por ejemplo, que es un desbocado. No estás reconocido como tal, ¿no? No, no, y me miran un poco con cierta de reojo. Y lo de la pizza era la pizza de la popular, la grasosa, la doble, que para mí era el atractivo. Yo iba a eso y a mirar el comportamiento de la gente en la popular, la panza de mi papá, porque yo era chiquito, entonces él para protegerme de toda la aroma de gente que se venía a agarrar del alambrado cuando había un Golden Ewell's, él me protegía con su panza, y mi recuerdo de mirar de ahí abajo era, no sé, por ejemplo, ver sus dedos totalmente ensangrentados, de comerse no las uñas, sino las yemas de los dedos. De los nervios, de la ansiedad. De los nervios, de la ansiedad. Entonces salía cuando Newell's ganaba, él salía todo ensangrentado, las manos todas ensangrentadas y gritando enfervorizado, y para mí era ese, el espectáculo para mí era ese. Yo le daba un poco la espalda al evento futbolista. Bueno, pero eras, claro, muy observador de todo lo que pasaba, y además lo que acabas de escribir tu tía, un personaje muy pintoresco. Muy pintoresco, muy pintoresco. Sí, sí, tenía una perra, por ejemplo, que escuchaba los puentes sobre el río Kuwait y cantaba a la perra, ¿no? Hacía como una especie de imitación, de... Me acuerdo ahora exactamente cómo era la melodía de los puentes sobre el río Kuwait, pero hacía como con el aullido, hacía una especie de sonido que emulaba. ¿El perro de tu tía? Sí, era Rafa. Cantaba los puentes sobre el río Kuwait. Sí, 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 sí. Se lo ponían en el disquito, en el simple, en el huinco, y ese era otro de los atractivos. Qué maravilla. Hay más, Luis, de todo confirmado, todo cierto. En la obra El niño proletario, Luisito interpretaba un monólogo muy crudo. Tal era la profundidad del texto, que en cada función se desmayaba alguien del público. Cierto, absolutamente cierto, sí. El niño proletario era parte de un espectáculo que hacíamos con textos de Osvaldo Lamborghini, uno de los considerados escritores malditos de la literatura argentina, y era un monólogo durísimo, que no duraba más de ocho minutos. Era el tiempo que tardaba en consumirse un cigarrillo. Yo lo hacía fumando, y era el tiempo que tardaba en consumirse el cigarrillo. No duraba más que eso. Y en esos ocho minutos, al minuto cuatro, cuatro y medio, se caía alguien. ¿Sí? Es así. ¿Y por qué pasa eso? Porque el texto... El texto es tremendo, el texto es tremendo. Es la violación de un niño proletario, un vendedor de diarios, en manos de un grupo de chicos bien. Ah, muy tremendo. Tremendo, sí, sí. Lo recomiendo para la lectura, porque toda la lectura de Osvaldo Lamborghini es muy impresionante, es muy profunda, muy particular, muy personal, y sobre todo este texto, ¿no? El niño proletario es una banda de chicos que lo violan hasta matarlo. Entonces es durísimo, sí, sí, es durísimo, y sucedía eso. Claro, la gente, o sea, ¿no había vez que al ser el texto tan duro nos impresionara? No, hubo... Nosotros más o menos contamos unas catorce veces. Claro. De hecho, yo terminaba una obra, que era el pecado que no se puede nombrar, en el estudio en el Esportivo Teatral de Tames entre Cabrera y Gorriti, y hacía yo una obra, y después de esa obra, hacía esto. Hacía esto con otros textos, otros compañeros hacían otros textos de Lamborghini, y era llamativo. De hecho, lo fuimos a hacer a Sitges en España, yo fui a hacer una gira grande por España con esta otra obra que hacía, y después me fui para Sitges a hacerla, y también en España sucedió. Entonces, un poco, los colegas me decían, a ver, ¿y qué? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Se va a desmayar un español? ¿Cómo va a ser? Efectivamente, pero se caían redondos, ¿eh? Era como una especie de pastor que te transmite algo. Era muy fuerte. Claro, claro. Nunca me ha pasado que, qué sé yo, que de repente se descomponga alguien en la sala. Claro, pero eso es distinto. Es distinto. Esto era el efecto que les producía lo que vos estabas diciendo a partir del texto. A partir del texto, y bueno, no me voy a sacar también yo mi... ¿Tu mérito? Mi mérito. Claro, por supuesto. Estamos con Luis Machín, el mejor entrevistado del mundo. Seguimos con todo confirmado. En su carrera, Luis Machín ha firmado muchos autógrafos. Varios con su nombre y apellido, y otros con el seudónimo Jorge Marrale. Sí, efectivamente fue así. Es muy buena la información. Qué tiempo quiero saber la fuente. Si bien puedo imaginármela, quiero que me la corroboren. Sí, lo de Jorge fueron dos veces. La más llamativa, yo estaba entrando con mi mujer y Lorenzo, mi hijo mayor, era chiquito todavía, de cochecito, y estábamos entrando a una librería por calle Tames, muy bonita. Y él estaba en el cochecito, y él estaba en el cochecito, y lo estábamos entrando, y el señor que estaba en la puerta de vigilancia, oh, me dice, qué tal, cómo le va, qué bueno verlo, yo he visto tantas cosas suyas. Bueno, gracias, gracias, y entramos. Cuando salimos, discúlpeme, me dice, discúlpeme, pero se pasa que con mi mujer lo miramos siempre, y para mi mujer tener un autógrafo suyo, todavía no estaba tanto lo de la foto. Claro, todavía no había celulares. Sí, le digo, cómo no, entonces estaba firmando, le digo, cómo es tu nombre, Mario, y tu mujer, Teresa, bueno, para Mario y Teresa, con mucho cariño, dice, porque nosotros lo último suyo que vimos fue, y me nombra, una novela en la que yo no estaba. Dice, ¿por qué usted realmente, Jorge Marrale, para nosotros es...? Y entonces cuando estaba por ponerle machín, rápidamente cambié para nosotros, Jorge Marrale, nunca se enteró el señor. Pero ¿sabes qué? Está muy bien lo que hiciste, porque no podías quebrar la ilusión de ese hombre. No, no, me di cuenta inmediatamente. O sea, fue un gesto humano. Sí, sí, sí. Completamente, no fue un engaño burlesco, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Bueno, mantener esa ilusión. No, no, absolutamente, nunca se debe haber enterado, y siempre, para él, la firma, el autógrafo fue de Jorge Marrale. Me encanta. Tengo entendido que en la vida real igual te confundís un poco los nombres. Ahí sí que es la fuente. Ahí sí que es la fuente. A Julio Chávez lo ha llamado Hugo. Por ejemplo. A Felipe Piña lo ha llamado Ricardo. Por Piglia. Y así, ¿no? Sí. A Maximiliano Guerra le dije Juan Luis. Esa es la mejor. Esta es la mejor. Le dije Juan Luis, tengo alguna más por ahí. ¿Y cómo reaccionan tus interlocutores cuando los confundís el nombre? Tanto Felipe Piña como Maximiliano Guerra no hicieron... Siguieron. Siguieron como si nada hubiera pasado, y yo después me di cuenta, y por supuesto que no volví sobre mi error para no acentuarlo. En el caso de Julio, yo sentí que se enojó. Los dos estábamos ternados a un premio que yo imaginaba que se lo iba a ganar él, porque en ese momento se ganaba todo. Y lo fui a abrazar, hacía bastante, hacía desde un oso rojo que no lo veía, que habíamos hecho la película juntos. Y en la previa, saludar, viste, cuando te dan un sanguchito, una cosita, una Coca-Cola, y yo lo veo así de lejos, y él me ve y yo me acerco con mucho cariño, porque le tengo, por supuesto, mucho cariño, mucho respeto, y cuando lo voy a abrazar, en vez de decirle Julio, le digo Hugo. Y sentí un rechazo en su cuerpo como una especie de sacudón que no le había venido nada bien que lo funda con Hugo Chávez. Es espectacular, la confusión es muy maravillosa y la reacción posterior también. Hay una más de Todo Confirmado, Todo Cierto. Luis es un gran atleta. Una vez estuvo durante una hora corriendo en círculos dentro de una pileta de lona para hacer una ola. Maxi Guiones. No puedo creer que lo hayan contactado a Maxi. Eso es de Maxi, eso es de Maxi Guiones. Sí, la Pelopincho, acá, muy cerquita de acá, en calle Dorrego. Sí, 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 sí. No, eso es lo máximo que yo he hecho. Deportivamente. Sí, 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 eso es lo máximo. Ahora últimamente, por cuestiones ya donde el cuerpo no, hay cosas que ya no aguantan, tengo que, me entreno un poco. Obviamente. Pero en esos momentos, lo máximo que hacía, sí. Sí, lo hacíamos para unos chicos que había, entonces para alegrarle la tarde, los tíos boludos, Maxi y yo, un primo de Maxi hacíamos, porque él no lo dice, pero él también estaba en el círculo de los hamsters que corrían alrededor de la Pelopincho. Viste como eso, cuando alguien cuenta algo de otro, que siempre, si la alécota no está en forales, se corre. Obvio, obvio, obvio. Es como que, no, yo lo vi hacer tal cosa. No, él era uno de los protagonistas. Claro, te sacás. Estamos con Luis Machín, estamos hablando también de la obra que está haciendo en el Teatro Picadero, es la última sesión de Freud, está los viernes a las 20 horas, los sábados a las 20 horas, y a las 22, y los domingos 18.30, está junto Javier Lorenzo. Les digo de verdad que es espectacular el laburo que hace Luis, y la obra es buenísima, así que si tienen ganas de ir al teatro, vayan a verla. ¿Cómo te preparaste para interpretar el papel de Freud? ¿Estuviste leyendo, además de alguna de sus obras, estuviste leyendo acerca de su vida? ¿Qué hiciste para prepararlo? Mirá, por lo pronto, hace 12 años, cuando lo hacíamos con Jorge Suárez, Jorge hacía Freud, yo lo tenía muy presente porque lo veía, veía su interpretación, ¿no? Y él veía a la mía como Luis. Entonces eso estaba como muy adelante. Cuando yo, a mí me hubiera gustado invertir y hacer yo Freud y que Jorge hiciera Luis. Bueno, por cuestiones de agenda no se pudo hacer. Pero yo tenía muy presente su construcción y también quería, bueno, quería algo más personal. A mí la personalidad de Freud y su legado me han resultado atractivos siempre. Claro, claro. Más allá de la obra. Sí, sí. Entonces he leído cosas de él, independientemente de lo que fue construirlo. Pero sí, 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 leí algunas cosas. Y sobre todo lo que yo también muchas veces digo, por un lado que es un acto de agradecimiento también para mí hacer a Freud, porque es alguien que en lo personal siento que me ha salvado de cosas muy complejas. Me sumo, ¿eh? Me sumo a esa banda. Sí, 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 sí. Yo sigo yendo, hoy vengo de terapia hace un rato nomás. Muy bien. Entré diciéndole, me parece que últimamente me está costando arrancar, que me está costando... Y después estuvimos hablando como siempre, es que duran como una hora y media las sesiones con mi psiquiatra psicoanalista. Ajá. Durán, sí, una hora y media. Hace más de 20 años que voy con él, con una interrupción de tres en la pandemia, de las cuales me arrepiento toda mi vida de haber dejado esos tres años de hacer terapia, porque para mí es un lugar... ¿Sabés que en otros lugares del mundo no pueden creer que los actores se psicoanalicen tanto como en la Argentina? ¿Y por qué no pueden creer eso? Se supone que hay un material en bruto que el ser humano, actor, actriz, debe tener para bucear en aspectos en donde por ahí el que no se dedica a esto, le vendría mejor estar, entre comillas, un poco más loco. Yo no digo que uno se pueda liberar de ese mote tonto, de decir una persona loca, una persona cuerda, pero sí como uno maneja esos estados emocionales que de repente si no encontrás un cauce te pueden llevar a cosas muy feas. Algunos no... Hay escritos sobre eso, por ejemplo, Alberto Hure tiene una entrevista muy buena con un psicoanalista francés, creo, donde dice que no puede creer que los actores y las actrices en Argentina se psicoanalicen tanto. Mirá. Supuestamente el análisis te ordena algunas cuestiones emocionales para que uno pueda convivir, que pueda tener vínculos aceptables en una sociedad, si uno lo piensa así groseramente, en psicoanálisis, bueno, cómo ha ordenado socialmente el psicoanálisis. Bueno, a mí me viene muy bien, yo superviso incluso bastante mis trabajos ahí y me sirve mucho el rebote con mi psicoanalista en relación a la construcción, pero sobre todo el otro día me decían, pero me decían, ¿qué tenés que decir del psicoanálisis? ¿El psicoanálisis te ayudó a construir al personaje? Mirá, al psicoanálisis le decía yo a esta persona y es un poco la dirección de lo que va a tu pregunta, el psicoanálisis lo que me sirvió a mí es para estar parado, para levantarme de la cama, para tener un comportamiento social mínimamente aceptable, más allá de algunas cosas que se me sueltan, para tener más o menos un comportamiento relativamente aceptable. Entonces yo tengo que decir que sí, que me ayudó para hacer a Freud el psicoanálisis, porque me permite la convivencia diaria con nosotros seres humanos, con vos, por ejemplo. Menos mal que, justo coincido, que te invitara a vos un día después de que había sido a terapia el mismo día. El mismo día, por eso, la misma jornada. Sí, hace unas horas nomás. Así que, imagínate, y además hay una coincidencia cósmica, porque yo fui ayer a la noche, o sea que estamos en un momento óptimo, espero que se haya notado. Sí, perfecto, en sintonía, absoluto. Claro, es la última sesión de Freud, la obra, repito, está en el Teatro Picadero, un teatro que aparte es muy, pero muy lindo, está los viernes a las 20 horas, los sábados a las 20 horas y a las 22, hay dos funciones, y los domingos, 18.30 horas, está Luis junto a Javier Lorenzo, vayan porque de verdad que la van a pasar muy, pero muy bien. Luis, ¿con cuánto te vas en este momento de estado anímico de esta entrevista? De uno al diez. Diez. Excelente. Diez porque además yo soy una escucha de este programa. Ah, qué bien. Me encanta el... Fantástico, pero muy simpático. Siempre me pregunto, ¿por qué dirás, pero muy simpático? Sí. Porque dice... Debes haber preguntado vos y debes haber averiguado. Muchas veces me lo pregunté y la verdad que nunca lo averigüé, es Nat King Cole que canta eso y lo canta en español, se le ocurrió a un muy amigo mío, que además era el coordinador de producción de este programa, se llama Julián Marini, que dijo, tenemos que arrancar con esta canción. Porque aparte dice, esto es fantástico, pero muy simpático, como si una cosa anulara la otra. Sí, es verdad. ¿Sabés que ves de las cosas como las naturalizadas? Nunca le había pensado eso. Es verdad. Es fantástico porque te decís, pero muy simpático. Es como si me decían, esto es una porquería, pero muy simpática. Si no es, no es la contraria. ¿Sabés qué estoy pensando ahora a partir de que lo decís esto y que me haces ver esto? Que en realidad lo hizo por fonética porque le gustaban las palabras. Sí, no le saldría otra. Porque si no, no tiene sentido. No le saldría otra, le costaría muchísimo por fonética cantar. Hemos descubierto algo, además de haber pasado un lindo momento, es Luis Machín. Con nosotros, recuerden, la última sesión de Freud es la obra en el Teatro Picadero. Luis, ha sido un placer que hayas venido. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Muy simpaticos. Fantástico. Arroba Mejor País 89.9 Nuestras redes de espionaje social.